Bueno, la mayoría supongo que me conoce, si no me presento, David Galán, dirijo Bolsa General Asesores desde hace más de 10 años e imparto seminarios con XTB desde hace ya 9 años. Para el que le guste esta conferencia, pues ya sabe que nos puede seguir en los seminarios que imparto con XTB los martes a las 10 y media de la noche y los viernes a las 12 y media de la mañana. Bueno, hoy mi conferencia se habla de realidades de la inversión, realidades en el trading y los principales errores que cometemos o que cometéis, yo todavía cometo alguno también, pero he intentado aprender mucho de mis propios errores y de los errores ajenos. Así que voy a explicar cómo evitar esos principales errores también. Supongo que muchos habréis visto, a mí me gusta mucho el cine, muchos habréis visto la película de Matrix, donde al protagonista le dan a elegir tomar una pastilla, la pastilla roja y ver la realidad, la verdad de la vida o seguir engañado en un mundo falso, de mentiras, lleno de falacias y seguir viviendo esa realidad y tomarse la pastilla azul. La pregunta que os hago es, ¿qué queréis de que os hable hoy? ¿De las realidades? ¿En la inversión? ¿O mentiras edulcoradas sobre el trading? ¿Queréis que os hable de las realidades, de la inversión? ¿Si os tomáis la pastilla roja entonces? ¿O queréis vivir en el mundo de la fantasía? ¿De sacaros el jornal, de ser traders en una hora? ¿Dónde queréis vivir? ¿Queréis la pastilla roja? Si no me chafáis la conferencia que traigo. Y no se me da muy bien hablar de scalping, del intradía, de haceros traders mientras operáis cinco minutos y luego os vais a gimnasio todo el día. Por ahí lo que venden los estafadores. Bueno, entonces os voy a hablar de la realidad de la inversión. Y os traigo, no sé si sabéis lo que es el interés compuesto, me imagino que muchos sí. Warren Buffett dice que es la octava maravilla del mundo. Y bueno, pues aquí hago una reflexión y la voy a compartir con vosotros. Si evito, si me voy de esta conferencia, me vuelvo a mi ciudad, me vuelvo a Galicia, a Coruña y consigo evitar algunas ruinas, me iré muy feliz. Si además consigo que aprendáis algo, pues me iré todavía más feliz. Y si consigo que estéis más preparados para ganar dinero, pues ya será la hostia. Entonces, me voy a centrar primero en evitar ruinas. Entonces, traigo esta diapositiva y esta reflexión. Es muy triste el panorama en el submundo de los novatos en la bolsa. La mayoría andan perdidos entre grupos de WhatsApp y redes sociales, buscando dar el pelotazo. Muchos de ellos creen que pueden ganar partiendo de 2.000 euros, 2.000 euros al mes. Esto supone un 100% de la inversión. Y hay mucha gente que lo considera que es probable y que se puede conseguir. 100% al mes. Y hay gente que lo compra y que se lo cree. Hay mucha gente prometiendo estas rentabilidades. En Facebook, donde tengo 5.000 amigos, entre comillas, porque son otra cosa, ¿no? Pero bueno, tengo 5.000 amigos, que es el límite. Constantemente me salen en mi muro gente vendiendo sistemas mágicos, que ganan el 500% al mes, un 200%. Me sale publicidad de empresas que se dedican a prometer estas rentabilidades. Entonces, cientos de estafadores prometiendo un 100% al mes, un 50% al mes, doblar cuentas. Incluso una vez vi a un estafador prometiendo un 500% al mes, como digo en mis propios cuentos. Muchos de vosotros habéis visto a gente prometiendo un 10% al mes, un 100% al año, un 500% al año, un 100% al mes. ¿Quién ha visto alguna vez un anuncio de publicidad prometiendo estas rentabilidades? ¿Solo? Ah, se van a mirar un poco más. Muchos, ¿no? Vale. Si esto fuera cierto, vamos a aplicar el sentido menos común. ¿Vale? El menos común de los sentidos. Si esto fuese cierto y partiendo de 2.000 euros, la mayoría de cuentas de los inversores minoritarios suele ser bastante pequeña. Estoy poniendo un ejemplo con una cuenta muy pequeña, 2.000 euros. Ganando el 100%, no al mes, eh, que hay quien lo promete. Yo bajo al 100% al año, solo el 100% al año, entre comillas. Y reinvirtiendo sin retirar el dinero, ¿qué lograría ese inversor en 25 años, gracias al interés compuesto? Esta sería la fórmula. 2.000 euros, 1.1 elevado al 25, solo ganaría en 25 años la modesta cantidad de 67.108 millones de euros. Es matemática, eh. No estoy inventando la rueda. Es una fórmula. Si alguien gana partiendo de 2.000 euros el 100% al año, solo el 100% al año, los de Facebook ganan además y los de Twitter, conseguiría 67.108 millones de euros. Ese dinero es más o menos la fortuna de un paisano mío que se llama Mancio Ortega, no sé si lo conocéis. Es prácticamente su fortuna. El hombre más rico de España y de los más ricos del mundo. Está en el top 5 de Forbes, entre los más ricos del planeta. En Facebook y Twitter hay gente que va a ganar mucho más. Vale, y va a estar en Forbes. Yo nunca los veo en Forbes, pero si dicen la verdad, si no son unos mentirosos, van a aparecer en Forbes. Con lo cual, aplicando el sentido común y esta sencilla fórmula, es lógica. O las redes sociales están llenas de futuros hombres más ricos del mundo o están llenas de estafadores que os quieren timar. ¿Qué pensáis? ¿Pimadores o futuros Bill Gates y Amancio Ortega en el top 5 de Forbes? Se están tomando el pelo. Nadie gana un 100% anual con consistencia. El mejor inversor de la historia se llama Warren Buffett. ¿Y sabéis cuánto ha necesitado ganar anualmente para ser el inversor más rico del planeta? 22,6% al año. Durante 54 años, eso sí. 22,6%. Y ahí hay gente que dice, Warren Buffett es un paquete. Yo escucho muchas veces a inversores que dicen, no, pero es que es inversor. Yo soy trader. Y los traders ganamos más. ¿Y por qué no están en Forbes si ganan más? No, gané un mes. Ah, claro. Un mes sí, gané un 500%. Y al mes siguiente, no, al mes siguiente quebré la cuenta. Hablamos de ganar con consistencia. Esa es la clave para ser un buen inversor. Ganar consistentemente. A la vez que gestionas el riesgo. ¿De qué me vale ganar un 500% o un 100% dos meses y luego quebrar la cuenta? No vale absolutamente de nada. Así que cuando os quieran vender motos, ahí tenéis una formulita muy fácil. Y esos son los números que saldrían. ¿De acuerdo? Yo no voy a decir que no se puede ganar dinero haciendo day trading o haciendo scalping. Pero si os voy a decir que es mucho más difícil ganar dinero haciendo eso que invirtiendo a medio y largo plazo. Este es un estudio sobre day traders y lo divide entre... Este estudio lo hizo en la Universidad de Berkeley, California y Pekín. Tres universidades americanas. Con miles y miles de traders. El estudio se hizo, como veis ahí, con más de medio millón de inversores. ¿De acuerdo? Lo hacían day traders. Lo dividía entre traders ocasionales, que prácticamente no operan nada. Los que están empezando por primera vez en bolsa. Los traders que ya llevan tiempo y no son rentables. Cada vez tienen menos dinero. Y los que son rentables. ¿Cuál es el porcentaje de ganadores? Pues es dura, ¿no? La estadística. En el año 95 un 0,9%. En el año 96 un 1,1%. En el 97 un 0,5%. Bueno, ya veis, el mejor año. Este año hubo muchos ganadores. Un 2,6%. Y ahora estoy seguro. Es que estoy leyendo la mente. La mayoría está pensando. Yo soy ese 2%. Lo que pasa es que las estadísticas son muy duras. Aquí no sé. Habrá 300 personas. Bueno, pues según las estadísticas, no hay muchos ganadores en esta sala si se ponen a hacer day trading. ¿De acuerdo? Es las estadísticas con los inversores de medio y largo plazo de éxito. Las estadísticas de inversores con éxito son muy superiores a las que hacen day trading. Estudios sobre brokers de Estados Unidos. Otro estudio que se hizo muy importante por cuatrimestres. Cada cuatro meses. Aquí tenemos varios brokers americanos y anglosajones, ¿no? También de Reino Unido. Nota. De media vemos que el 70% de especuladores pierden un cuatrimestre determinado. ¿Vale? Estamos hablando de operadores de ultracorto plazo o de intradía. El 70% pierden un año determinado. Pero claro, de esos que ganan, el 30% que ganó un año determinado, luego al año siguiente lo mismo perdió. Entonces, el estudio es sobre un cuatrimestre. Cuando se amplía eso sobre un año, el número de perdedores ya no es un 70%. Es cerca del 99%. ¿Vale? Este mismo estudio confirma que en un año determinado de inversores que están operando mucho, sobre todo en Forex e índices apalancados, quedaría en torno a un 1% de traders de éxito. Son estadísticas, ¿eh? Yo no vengo aquí para desanimaros. Luego os intentaré subir la moral. Primero os voy a bajar la moral y luego os la voy a subir. Entonces, es difícil, muy difícil. Por supuesto que hay ganadores, pero son pocos. Creo que es mucho más fácil que tengáis éxito si orientáis vuestra inversión a más corto, medio o largo plazo. ¿Vale? Operar menos y operar bien. Hay una clara relación entre el número de operaciones del inversor y su tasa de éxito. No sé por qué se ha ido. Mientras os pregunto, mientras este pequeño paréntesis, ¿cuántos estáis operando en el mercado actualmente? En el mercado actual. Bueno, una inmensa mayoría. ¿Cuántos operáis en medio o largo plazo? Operaciones que duren al menos 4 o 5 o 6 meses. Bueno, creo que bastantes, aunque ya no es mayoría quizá. Hay estudios, y ahora vamos a acabar leyendo otros estudios, hemos visto los principales que se han hecho. Pero vamos a ver más estudios, uno sobre todo en la bolsa de Taiwán, que es el mayor estudio que se ha hecho en la historia sobre inversores, en el que voy a explicar cómo la mayoría de inversores que operan mucho haciendo intradía y ultracorto piden dinero. La tasa de supervivencia en tiempo también es muy baja, es decir, y hay mucha influencia según el capital que tengas. Normalmente el capital, en las personas que tienen cuentas muy pequeñas, hablamos de cuentas de 3.000 euros o menos, suele durar muy poquito en bolsa. En torno a 3 o 4 meses empieza a tener la cuenta inoperativa, inactiva. Empieza a no operar, a dejar el mercado. Si el inversor tiene entre 3.000 y 10.000 euros, el tiempo de supervivencia en el mercado es superior. Y a partir de más de 10.000 euros, la tasa de supervivencia es mucho más superior. ¿Y a qué se debe esto? Normalmente el inversor que tiene poco capital comete un grave error. Hemos visto antes que gracias al interés compuesto, incluso partiendo de poco capital, se puede llegar a ganar mucho. Visteis lo de que con el interés compuesto, con 2.000 euros, con una rentabilidad enorme, se podría llegar a tener el dinero de Amazio Ortega. El 100% igual es irreal, pero Warren Buffett ha conseguido ser el inversor más rico de la historia y estar entre los 10 más ricos del planeta, simplemente con, entre comillas, un 22,6% anual. Ha habido inversores que han logrado rentabilidades más altas, pero no durante tanto tiempo. Hay inversores de éxito que igual en 20 años o en 15 años han logrado rentabilidades de un 30% o de un 40%. En fondos de inversión, auditadas, gestores, y están en el top. Esos ser los mejores del planeta. Entonces, nuestra aspiración como inversores es intentar lograr ese tipo de rentabilidad, pero no es lograr quimeras, lograr imposibles. Porque el intentar lograr imposibles, es decir, con una cuenta de 1.000 euros, pretender ganar 1.000 euros al mes, lo que nos llevará es a hacer locuras en el apalancamiento, a tomar posiciones excesivamente grandes. Sí, creo que sí, pero estaba puesto. No creo que estaba en la presentación. No, no tengo... Entonces, el que tiene poco dinero, el problema es que quiere ganar mucho, partiendo de poco, y lo quiere ganar muy rápido, porque está bien querer ganar dinero. El problema es que lo quiere ganar muy rápido, quiere doblar la cuenta, y eso le va a llevar a apalancarse. Y el apalancamiento es el principal enemigo del inversor metal, del pequeño inversor. No hay que apalancarse en el mercado, tenemos que gestionar el riesgo. El mayor secreto que hay para ganar en bolsa es seguir un método, una metodología con disciplina, con gestión del riesgo, y no apalancarse. Si yo tengo poco capital, el objetivo número uno es no perder ese poco capital que tengo. No es triplicar la cuenta. Primero proteger el capital, aprender a invertir, y luego intentar ir sacándole rendimiento. Y a lo mejor, más temprano de lo que imaginamos, ese pequeño capital ya es mediano capital, porque hemos conseguido rentabilizarlo durante unos años. Y luego será más fácil de ahí obtener buenos retornos y obtener beneficios. No tengáis prisa por ganar dinero, porque normalmente el que tiene mucha prisa acaba muy rápido en el mercado. Yo quiero que dentro de un año, si vuelvo a dar una conferencia en el XTB 34, estéis ganando dinero en el mercado. En la parte final os voy a enseñar los cinco consejos que considero más importantes o rentables. Esa recopilación que hicimos en el pequeño libro de los grandes inversores, el libro que hicimos Albert y un servidor con Editorial Planeta, en el que nuestro objetivo es que aprendáis de los mejores inversores de la historia. ¿Y cuáles son? Pues esos de los que os hablaba, que han sido capaces de batir al mercado y de lograr una rentabilidad sostenible durante años. Vale, pero rentabilidades reales, que han conseguido con fondos de inversión, con gestionando capitales. Hablamos de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Bruce Kovner. Hay una falacia extendida, hay muchas mentiras que se dicen el excedor de la bolsa, y una de las mayores falacias que se repiten es que solo se gana dinero usando Value Investing, o análisis fundamental. Hay gente que me ha dicho, David, no conozco a ningún analista técnico multimillonario, y eso es no haberse leído la revista Forbes y no haber visto la lista, porque hay por lo menos tantos analistas técnicos en Forbes, entre los más ricos del mundo, como Value Investors. Todo el mundo conoce a Warren Buffett, pero mucha menos gente conoce a John W. Henry. Mucha menos gente conoce a William Eggert. John W. Henry, por ejemplo, es el dueño del Liverpool, el Liverpool Club de Fútbol, como lo sonará. También es dueño del equipo Red Sox, que es otro deporte que aquí es menos conocido, y tiene una fortuna estimada, según Forbes, de 2,5 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. Lo consiguió con un gesto fan en el que aplicaba una de las máximas que yo considero más importante y que yo utilizo a la hora de invertir, que es seguir tendencias. Y decía John W. Henry que para ganar dinero solo es necesario seguir tendencias mientras el inversor principiante intenta adivinar el futuro. Para ganar dinero no hay que adivinar lo que va a pasar. Muchas veces las preguntas que me hacéis o que me hacen los inversores es, David, ¿qué va a hacer el IBEX hasta final de año? O, ¿dónde me salí ves en febrero? A veces, es que ese tipo de preguntas, mira que me gusta contestar dudas y mojarme y tal, pero ese tipo de preguntas ya es que están mal enfocadas. Que tengo que vender los pozos del café, me tengo que poner un sombrero de pico y una túnica. Lo que va a hacer el mercado no lo sabe nadie. Y es más, añado, no es necesario saber lo que va a hacer el mercado para ganar dinero. Continúo mientras. John W. Henry, 2,5 billones de dólares de patrimonio gestionando GESFAN usando análisis técnico. William Eichhardt, por ejemplo, no sé si conocéis los traders Tortuga, es otro analista técnico que está en Forbes entre los más ricos del mundo. Es decir, no solo que la filosofía value ha tenido éxito, ahora está muy de moda en España, de lo cual me alegro, porque suelen ser inversores muy rigurosos, pero que no se engañen con que es la única fórmula de éxito del mercado. Seguir tendencias es muy lucrativo. Desde el año 2009 doy seminarios con XTD y desde el 2009 vengo avisando que la bolsa americana está en tendencia alcista. Cada semana de cada año desde el 2009, en cada seminario. Es decir, se podía haber entrado en la bolsa americana en 2009 y el Nasdaq se ha multiplicado por 4 y el Dow Jones ha triplicado y el S&P también. Seguir tendencias de largo plazo es muy rentable y el análisis técnico que a veces asocia al intradía o al ultracorto es otra falacia. Se puede utilizar y se debe utilizar para seguir grandes tendencias. William Eichard hizo un experimento junto a un colega suyo, también otro de los más ricos del mundo, para demostrar si el trader se hacía o nacía. ¿Vale? Si digamos un trader puede aprender y ganar dinero o necesita unas cualidades innatas para ganar en bolsa. ¿Qué hicieron? Pusieron un anuncio en el Wall Street Journal y se apostaron, uno decía que era imposible porque era gente de la calle que no supiera invertir, enseñarle un método, su método con el que se estaban haciendo millonarios y que ganasen dinero y el otro decía que sí. Al final ganó la apuesta William Eichard que decía que el trader no nacía, sino que se hacía. Pusieron un anuncio en el Wall Street Journal, contrataron a varios, entrevistaron a varios traders y al final un grupo reducido de tortugas o de traders tortugas le enseñaron su método para ganar en bolsa. Hay que decir que no todos, a pesar de que les enseñaron el mismo método, no todos obtuvieron el mismo resultado. Eso ya nos dice que la psicología es un punto muy importante. En España estuvo uno de esos traders tortuga, ese experimento fue entre Richard Dennis y William Eichard y uno de los traders tortuga más exitosos estuvo en España, en Madrid, en el 2009. Yo tenía una conferencia ese día en el mismo sitio, en el IFEMA y pude escuchar a este trader tortuga que además hablaba perfectamente español y contaba que él fue el que mejor rendimiento obtuvo de todos los traders tortuga. Le preguntaban y él explicaba por qué él había tenido más éxito que los demás si todos habían recibido las mismas reglas clarísimas de cuándo entrar y cuándo salir siguiendo una metodología. Él decía que lo más peligroso era el aburrimiento. Había muchos inversores que tenían las reglas de cuándo entrar y cuándo salir siguiendo ese método pero les podía la ansia y se anticipaban. Antes de que el método diera compra entraban o una vez que se posicionaban pues les podía la impaciencia y si iban ganando ya mucho o lo que ellos consideraban mucho cerraban antes de que el sistema les diera venta. ¿Cuántos de vosotros no habéis hecho eso alguna vez? Que tire la primera piedra el que tiene un método y se lo ha saltado alguna vez. Igual el método no le ha dado venta y dice uy, tengo miedo a perder lo ganado. Entonces él contaba una anécdota de que se había hecho maestro de ping pong. Que en los tiempos muertos decía yo la mayoría del tiempo no hacía nada porque a veces se vende el trading como algo excitante algo que estás mirando la pantalla todo el rato de hecho se hacen shows patéticos de trading en vivo que se animan a la gente se hace como si para un show cuando estoy seguro que el que ve a operar a Warren Buffett se aburriría como una ostra convirtiéndose en el más rico del mundo de la historia en las inversiones pero qué divertimento tiene ver a una persona que toma una posición cada dos meses y que las mantiene durante 40 años divertido es que hay que diferenciar entre el trading excitante y el trading rentable vosotros qué trading vais a hacer el rentable a veces incluso es aburrido o el excitante lo que vais a perder hasta la camisa ¿por qué es excitante? pues porque no tenéis un sistema un método porque no es rutinario no es repetitivo está la adrenalina de voy a comprar ¿por qué? porque creo que va a subir entonces como no tienes un sistema es muy la adrenalina se dispara pero realmente lo que es rentable es seguir una metodología que tenga esperanza matemática positiva y comentaba este trader tortuga en Madrid aquí que su gran secreto era que seguía el sistema firmemente con disciplina brutal las dos mejores cualidades en mi opinión si a mí me dice David ¿qué cualidades necesita un inversor para ganar dinero? en mi opinión hay dos importantísimas disciplina y paciencia entonces este trader comentaba que había logrado un 80% de trade record anual un 80% de rentabilidad anual durante ese periodo gracias a que no se saltaban las normas de su sistema y que en los momentos de tiempo muerto en vez de estar inquieto por a ver si hago algo y no salirme del guión jugaba al pinto vale bueno estábamos tengo muchas diapositivas así como he perdido ahora un poco de tiempo con este pequeño fallo voy a ir un poquito más rápido vale pero nos va a dar tiempo a dar toda la diapositiva terminamos con los estudios os comentaba antes que había un estudio más completo que se ha hecho en la historia no conozco otro tan completo como este en la bolsa de Taiwán que analizó los resultados ojo eh de 360.000 inversores durante 14 años vale o sea mucha gente el estudio y abarcó muchísimos años eh es un estudio sobre los day traders operando durante 15 años y los resultados fueron concluyentes el 13% de los clientes tenían resultados positivos anuales puntuales y menos del 1% eran ganadores consistentes que lograban permanecer en el mercado durante varios años ello eleva el ratio de perdedores al 87% en un año X en un año eh cualquiera y un 99% de perdedores a largo plazo haciendo day trading ahora bien la industria de venta de libros y de cursos de day trading eso sí que está en su vida libre en el año de 2000 en el año 2008 la comisión de regulación bancaria de China prohibió a los bancos chinos ofrecer a sus clientes operativa retail sobre divisas alegando que un estudio interno revelaba que entre el 80 y 90% de las mismas habían perdido grandes cantidades de dinero por culpa del excesivo apalancamiento en el año 2003 otro estudio en un documental eh sobre la rentabilidad de los day traders que salió en este jornal el financial analyst y se centró en inversores activos en la bolsa de Estados Unidos y concluyó después de llevar a cabo un análisis con dos metodologías diferentes que solo el 20% tenían sus cuentas en positivo entonces la CNMV también ha lanzado un estudio hace un año supongo que esa publicidad os habrá llegado a muchos de que el 80% de inversores en CFD perdía dinero y cuidado no el problema no es el CFD porque en futuros ¿qué pensáis? que gana un 100% que gana un 80% el problema no es el producto vale el futuro también es apalancado el futuro también es un producto que se suele usar para especular en el intradía y en el intracorto con lo cual el número de perdedores es el mismo o sea que el CFD no es el demonio el problema está en el trader que no controla su apalancamiento ¿se entiende el mensaje? muy sencillo la analogía que hago siempre en la F Business School donde imparto un curso todos los años y este año será la octava edición y la Corina siempre le digo a mis alumnos esto el apalancamiento operar en CFD con futuros el problema no es el producto esto es como si te sacas el carnet de conducir y te dan un Fórmula 1 que no sea el de Fernando Alonso que te va a dar un servicio pero que te den un cerrario que te den un Red Bull ¿está preparado ese inversor que lleva la L para conducir el Ferrari o todavía no? ¿te imaginas al conductor Nobel de 18 años que sacaba el carnet dándole una patada al Ferrari y dice esto no vale para nada pues el CFD no es el problema el problema es la falta de control del apalancamiento del producto igual que el problema estará en la falta de potencia del Ferrari en manos de un conductor inexperto ¿se entiende esto? esa es la realidad ¿vale? no estoy diciendo que no se pueda operar con productos derivados esta parte es la más importante en mi opinión que traigo hoy después de abriros un poco los ojos sobre lo que es real y no en rentabilidades lo que se puede conseguir y lo que no los principales errores del pequeño inversor no están todos ¿vale? no están todos los que son pero si son todos los que están quería poner todos los errores que se pueden cometer pero eran 150 diapositivas con lo cual os resumí el 2 mala gestión del riesgo falta de método y especular en solo una dirección los dos primeros son los peores mala gestión del riesgo ¿a qué se debe? excesivo apalancamiento lo que os decía antes invertir por encima de nuestro capital muy por encima de lo que nuestro capital permitiría y ir sin stops yo recomiendo apalancarse como mucho invertir el 120% de nuestro capital eso es un apalancamiento muy ligero es decir si yo tengo 20.000 euros es una locura que invierta 24.000 tengo que perder casi el 90% para quebrar la cuenta ¿sí o no? ¿es una locura? no no es una locura pero si yo tengo 20.000 euros y invierto 250.000 es una locura y si yo tengo 20.000 euros y invierto 2 millones de euros que se puede con productos derivados es una locura sabéis que vais al matadero el que está haciendo eso es como un cerdito que ya va en el camión directo al matadero vale cuidado con el apalancamiento y no poner stops otro de los problemas de la mala gestión del riesgo hay que poner stops la pregunta que os hago todos los años y siento ser repetitivo ¿qué preferís? ¿perder 100 o perder 1.000? ¿quién prefiere perder 1.000? ¿quién prefiere perder 100? los demás preferís no perder claro yo también yo también pero es imposible no perder en ninguna operación no existe el trader no ha nacido el trader en Twitter hay muchos en Facebook pero digo el trading real no existe el inversor que gane en cada operación eso no existe hay rachas malas yo pierdo muchas veces yo intento repetir esta frase en cada conferencia que doy porque me consta que no es un mensaje muy habitual voy por lo menos para compensar un poquito yo lo voy a repetir mucho yo pierdo muchas veces no me pongo ni colorado yo pierdo muchas veces pero el Warren Buffet también es el mejor en la suda de la historia es imposible ganar siempre ¿cuál es el secreto? tener un método que tenga esperanza matemática positiva que nos permita ganar en un buen porcentaje de las veces y sobre todo que cuando ganemos ganemos mucho más que cuando perdamos cortar pérdidas y dejar correr beneficios si tuviera que resumir y alguien me dice ¿cuál es el secreto? para ganar en bolsa es algo tan fácil de decir y tan difícil de hacer como eso de cortar pérdidas y dejar correr beneficios falta de método ¿a qué se debe falta de método? porque la gente opera sin seguir ni en un sistema no, es que creo que va a subir no, es que no es tan caro subió mucho eso no es un método un método es tener un sistema unas reglas claras que te dicen cuando comprar y cuando salir eso es un método y un sistema ¿a qué se debe la falta de método? muchos inversores desconocen lo que es el análisis técnico el análisis técnico ya te proporciona de diversos sistemas o métodos que nosotros explicamos en nuestro curso y que también comento en los seminarios con XTB numerosos métodos que existen para ganar dinero cruces de medias el MACD indicadores osciladores incluso Fibonacci que es una herramienta brutal salvo todo el mundo que usa Fibonacci le encanta solo hablan mal de Fibonacci los que no saben usar Fibonacci entonces Fibonacci es una herramienta espectacular que te permite situarte en el mapa y saber en qué parte estás si estás en el inicio de una subida en un primer impulso si estás en la mitad del movimiento en una estructura de segundo o si estás ya en la posible parte final de un movimiento en un tercer impulso ¿vale? o sea hay numerosos métodos contrastados que ganan dinero en bolsa pero hay que usar una metodología y sobre todo la disciplina de seguir ese método ¿qué ocurre si no tienes un método? ¿quieres una veleta? que Fibonacci dice no sé qué ah vendo libres estoy nervioso eso es una señal de venta no que la FED no sé qué vendo o sale un buen resultado en una compañía sube el beneficio un 20% ah compro eso es un sistema o tiene unas reglas claras eso de cuándo entró y cuándo salir dónde poner el stop eso no es un método ¿vale? importantísimo tener un método para no ser una veleta que cambie de opinión según las noticias que salgan cada día especular en sólo una dirección este es otro error muy común entre inversores principiantes minoritarios minoristas mejor dicho aunque cada vez menos porque es verdad que gracias al CFD cada vez hay más gente que opera en las dos direcciones pero cuidado teniendo siempre en mente que la bolsa a largo plazo sube y que el dinero en mayúsculas se hace en las tendencias alcistas no en las bajistas hay algún caso de multimillonario David Hengel ¿habéis visto la gran apuesta? sí hay gente que se ha hecho millonario con las caídas pero la realidad es que donde se hace dinero de verdad donde Warren Buffett ha ganado dinero Warren Buffett no ha operado nunca en el lado corto no es necesario operar en el lado corto para ganar dinero pero no está mal para cubrir el riesgo y proteger la inversión es una manera de cubrirte del riesgo ¿por qué es más difícil ganar en el lado bajista que en el alcista? porque cuando tú te pones corto lo más que puedes ganar es un 99% o un 100 un valor desde 1000 euros lo más que puede caer es a cero un 100% no puede caer más pero un valor que está a un euro ¿a cuánto puede subir? infinito a 10 a 100 a 1000 la ganancia en el lado largo es ilimitada ¿se entiende lo que estoy diciendo? por eso es mucho más fácil ganar dinero en el largo plazo en posición larga y porque además la bolsa a la larga sube luego os enseño un gráfico pequeñito de los últimos 200 años de la bolsa otra razón yo puedo comprar el valor que me dé la gana puedo comprar Santander puedo comprar BBV o puedo comprar las mejores acciones de España Amadeus Automotive Eurofoods Las Buelas no es que no compra casi nadie entonces puedo elegir el valor que me dé la gana de cualquier bolsa pero si me quiero poner bajista no puedo ponerme donde yo quiero hay restricciones LiberBank por ejemplo ahora tiene una restricción de corto pero es que cuando las cosas se ponen bajistas no te dejan abrir cortos en muchos valores en muchísimos entonces no te puedes poner bajista donde tú quieres y además aumenta la volatilidad la tendencia bajista con lo cual es mucho más difícil ganar dinero porque en las tendencias alcistas la volatilidad es muy baja y te permite seguir la tendencia con stops no te saltan porque el movimiento mientras sube sube en escalera sabéis el dicho sube en escalera baja en ascensor cuando el mercado cae se vuelve más volátil y ¿qué le ocurre al que especula solo una dirección? pierde en mercados bajistas lo que ganó los alcistas ahora habrá un montón de gente que se va a dedicar al trading que ya deja el trabajo que lo está pensando dejar ¿por qué? porque estamos en un mercado alcista y casi todo el mundo está ganando dinero es un mercado fácil pero el mercado tiene ciclos y hay ciclos alcistas y bajistas y la mayoría pierde en mercados alcistas bajistas lo que ganó los alcistas yo os cuento mi experiencia yo vine aquí en 2008 y creo que había un alfiler en el ICM había más de mil personas en la feria de bolsa más importante que había en España ahora quizá la feria más importante o el evento más importante es este en el que estamos ahora pero en 2008 no sé si lo vivisteis casi no podía saldar por el ICM había euforia todo el mundo estaba ganando dinero en bolsa en 2009 volví y ya estaba solo la mitad de gente aún había mucha pero estaba la mitad y ya en 2010 yo ya no fui ¿por qué? porque el público había desaparecido hay una frase del libro del pequeño libro de grandes inversiones que dice sube la bolsa acude el público baja la bolsa desaparece el público y es la realidad porque la mayoría pierde dinero cuando la bolsa cae ¿por qué la pierde? porque no pone stocks se queda pillado y entonces pierde el interés y cuando sube gana dinero ¿por qué? porque no pone stocks y no operan las dos direcciones entonces solo le vale el mercado alcista y el bajista lo pierde todo y principal error y lo dejo para el final por eso le cuesta asumir pérdidas por eso no levantabais la mano muchos cuando os decía si preferíais perder 100 o 1000 porque es que no queremos perder pero es que la única manera de ganar es perder esto es una paradoja la única manera de ganar es perder lo mínimo posible cuando una estrategia te sale mal si tú eres capaz de limitar la pérdida y dejar correr las operaciones buenas vas a ganar mucho dinero en bolsa el problema es que cuando perdéis no vendéis y cuando ganáis un poco vendéis hacéis justo lo contrario a lo que hay que hacer dejáis correr pérdidas y cortéis beneficios yo siempre digo que hay que ser paciente con las estrategias buenas con las malas hay que ser impaciente con popular había que ser impaciente cuando en 2008 empezó una tendencia racista un poco antes en 2007 y me insultaron por hablar fatal de popular un día dije en la radio que podía caer otro 60% un mes antes de que quebrara y me llamaron de todo no se puede comprar valores bajistas y débiles comprar lo que sube no comprar lo que baja principales errores y esto es muy importante un error muy importante tienen mucho ego los inversores la mayoría tienen demasiado ego no tienen paciencia y no tienen disciplina estos errores psicológicos son gravísimos tiene mucho ego le dice al mercado lo que tiene que hacer no, no te equivocas el Dow Jones sube pero ya caerá ya caerá en 2010 ya está a 10.000 puntos vaya por no me decía mucha gente pero ¿cómo va a subir de 10.000? esto va a petar justo se va a meter una hostia ya verás cuando cuando lleguen cuando bajen los tipos estos no siguen tendencia y buscan adivinar los giros quieren adivinar antes de que pase en el mercado ellos ya quieren estar posicionados yo no yo soy reactivo cuando el mercado cambia la tendencia yo cambio mi posición pero yo sigo la tendencia del mercado no me quiero anticipar opera contra tendencia y lo acaba perdiendo todo eso es lo que le ocurre al inversor que tiene mucho ego él no se da cuenta que lo que está operando es por culpa de su ego es el ego el que está tomando las decisiones no tiene paciencia busca hacerse rico y dar el pelotazo el típico inversor del que hablamos al principio corta ganancias solo es paciente en las operaciones malas voy a largo plazo las dejo para mis nietos ya recuperaré método perdedor si tú dejas correr las pérdidas y cortas el beneficio que es lo que hace la mayoría eso te da esperanza matemática negativa pérdidas así nunca vais a ganar dinero en bolsa no tiene disciplina ¿por qué? porque hace trading emocional no sigue un método no sigue un sistema sabe lo que tiene que hacer pero no es capaz de hacerlo hay gente que ya llega al punto que se ha formado conoce los métodos pero luego cuando está jugándose su dinero es incapaz de seguirlo ante esto hay varios trucos bajad la exposición castigaros estando un tiempo sin operar y sobre todo bajad el apalancamiento es mucho más fácil que ganéis un 30% si no estáis apalancados y no estáis mirando uff es que estoy ganando mucho dinero si en vez de eso veis como hormiguitas es mucho más fácil que aguantéis posiciones durante un año durante dos años pero si supone mucho capital del que os estáis jugando os vais a poner nerviosos y vais a cortar ante su tiempo se salta a sus reglas sus emociones tienen el control lo que le pasa a estos inversores y entra en esta espiral que es una viñeta que labore en bolsa general hace unos 5 años y que me han me han plagiado o apuntado un montón de trileros siempre digo que tal por favor no podéis usar esta viñeta cuando queráis pero eso sí no hagáis como algunos fetas que le dicen que es suya vale además está en el registro de propiedad intelectual de Santiago de Compostela con su registro dinerito que pagamos o sea que por favor decid de quien es el autor vale ya me la he encontrado en Portugal me han encontrado unos traders americanos digo oye pero no yo no te la copié a ti y se la copió a otro que te copió a ti que se la copió a otro ya le perdí la pista hay tantos plagiadores en internet parece que todo es gratis la podéis usar pero os agradezco que digáis quien es el autor empiezo con optimismo voy a comprar unas pocas acciones empieza a subir este es el precio de la acción entusiasmo sigue subiendo emoción sigue subiendo soy un genio aquel que vio la película Wall Street ya está pensando en dedicarse al trading vale ya se pone en los tirantes no voy a vivir de esto pero en este momento de euforia normalmente el mercado empieza a caer y entonces pasamos a los nervios a la ansiedad que pasa negación esto no me puede estar pasando a mi miedo desesperación pánico rendición y aquí depresión aquí ya es donde tiraremos la toalla más o menos por aquí venderéis vale por aquí diréis no aguanto más los otros lo dejarán para los nietos pero aquí muchos ya dirán lo dejo que no puedo más y ahí es donde el mercado estará a punto de otra vez de subir de empezar otro ciclo y empieza la esperanza y menos mal el que todavía las mantenga dirá parece que recupero alivio y volvemos al ciclo de optimismo esto es una rueda que se repite constantemente constantemente desde hace siglos desde que el mercado es mercado ya hubo la crisis de los tulipanes que se compraba un tulipán por el precio de una vivienda en Holanda y nos volveremos a mover siempre nos vamos a mover de manera la masa el rebaño siempre se va a mover de manera emocional tenéis que salir de esa rueda de trading emocional y seguir una metodología cuidado con dejaros llevar por las noticias que generan miedo o euforia os traigo estas del mes de enero exactamente son las portadas del 21 de enero vale las veis aquí estas portadas son de aquí justo de aquí mal momento de compra ¿verdad? el mejor de los últimos años pero estas eran las portadas los mercados mundiales se desploman a niveles críticos cruda jornada bursátil no tengo nada en contra de 5 días de hecho tengo el blog en 5 días pero es que actuamos como efecto rebaño y los medios de comunicación solo hacen que reflejar el comportamiento o la psicología de masas el momento actual de mercado utilicémoslo a nuestro favor si detectáis pánico es que se está formando o estamos cerca de un suelo y si hay euforia hay que ser un poco más precarido normalmente la euforia viene después de una gran subida cuando hay menos riesgo es después de una gran caída o de un movimiento de consolidación aquí en pleno pánico del 21 se forma un doble suelo pues vinimos en la misma zona y aquí es donde con XTB os dije que daba compra ¿os recuerdan? los seminarios de enero del año pasado donde os decían que iba a estallar la burbuja y yo os decía que había que comprar ¿cuántos estabais en esos seminarios? ¿os acordáis que dimos señal de compra para el SP? ¿cuántos estabais? imposible erais cientos solo de cuatro manos nadie más no nos seguís en los seminarios a ver no sois tímidos ahora está en subida libre el SP ya no hay pánico hemos subido muchísimo con el camino ¿vale? la próxima vez que veáis que hay pánico y que la bolsa sale en las portadas de telediario y ocupa primera plana de periódicos tened en cuenta y vigilad muy de cerca el mercado porque estará cerca de hacer un suelo no hay que comprar porque haya pánico hay que comprar si después del pánico se forma un suelo como el doble suelo que vimos en el SP hay que esperar a que el análisis técnico te dé señal de compra pero es el aviso a que estéis pendientes normalmente después del pánico vendrá la señal de compra ¿entendéis esto? no compro yo no compro porque haya pánico pero si en momentos de pánico es donde estoy más atento para comprar y en cuanto gráfico me dé la primera señal de compra ahí voy y además sé que voy con muchas garantías hay una frase en el libro hay un pequeño epígrafe al final que está muy mal a autocitarse pero lo voy a hacer porque este consejo que doy siempre me gusta mucho y es una señal de compra con pesimismo reinante que es doble señal de compra como la que hubo en ese momento cuidado tener criterio propio y sigue tu sistema o método aislate del ruido y de los gurús vale yo no digo que me sigáis lo que yo hago yo explico una filosofía de inversión y la explico porque quiero que la entendáis no quiero que esto sea como una señal de humo largos en el SP 1221 ¿y por qué? ¿y eso de dónde sale? entonces en bolsa general explicamos todo mira hay que entrar aquí porque la tendencia es alcista entramos en una potona media en un retroceso etcétera entonces seguir vuestro método vale esto no es cuestión de seguir a no es que es que dice David que aquí compro o dice Peter Lynch que hay que comprar ahí o Warren Buffett se puso largo aquí porque todos todos nos equivocamos y tenéis que tener no vale hoy sigo una cosa y mañana sigo otra lo importante es la consistencia de la metodología esto es una portada de Barron que es una de las revistas más importantes del mundo de análisis de inversiones y es una portada muy interesante en la que decía ¿por qué iba a bajar otro 50%? porque podía bajar Alibaba otro 50% se publicó aquí se cumple otra vez el principio otra vez esto fue antes de que como veis el precio se triplicó esa negatividad suele ser aviso de que se puede formar un suelo y ¿cómo avisa el gráfico? un mínimo otro mínimo doble suelo y a partir de ahí ya no volvió a esos niveles Alibaba ahora ya seguro que le gustan este es un gráfico a 200 años yo creo que con esto podemos tener perspectiva creo que el que no invierte en bolsa está muy perdido es el activo más rentable que existe este es un gráfico famoso de Jeremy Siegel que ha incluido también en su libro García Paramés en la tira a largo plazo y es conocidísimo vale los traders profesionales conocemos este gráfico desde hace un montón de años desde que salió su libro guía para inversión a largo plazo la guía definitiva bueno pues aquí a 200 años aquí han pasado guerras mundiales o sea aquí ha pasado de todo en estos 200 años hay que no yo no invierto porque tengo miedo si la bolsa cae 200 años esta es la rentabilidad de la bolsa de las acciones como veis ha subido algo un 7% de rentabilidad anual con interés compuesto llegamos al 9 vale pero la rentabilidad 6,7% anual le siguen los bonos con un 3,5 las letras un 2,7 el oro hay gente que le encanta el oro pero a largo plazo ya es muy rentable no es el oro queda queda el oro brilla mucho pero ¿qué te da? las acciones pueden dar dividendo pueden crecer vale el oro es para momentos de pánico como activo refugio no hay más y el dólar ha caído en 200 años ha caído ¿de acuerdo? y ha subido la inflación entonces 6,7% de rentabilidad anual es una barbaridad invirtiendo solo un dólar hace 200 años claro tendría que ser otra familia todavía la medicina no ha lanzado tanto un dólar se habría convertido en casi un millón de dólares cuando tengáis mucho miedo y digáis uff lo vendo todo que tengo mucho miedo que quiebra Lehman Brothers estáis vendiendo aquí en un momento especialmente bueno porque está por debajo de la rentabilidad media que es esta línea roja ¿lo estáis viendo? ¿cierto? es muy sencillo aquí está por debajo de la rentabilidad media histórica es normal pensar que va a subir a partir de ahí esto es la quiebra de Lehman Brothers acabó el mundo el capitalismo se terminó para quien no tiene perspectiva claro quien tiene perspectiva dice una crisis un ciclo ahora no existe esto es un ciclo es importantísimo tener esa mentalidad de largo plazo porque si no nos vamos a perder en el ruido en el día a día en el que se acabó el mundo es que Puigdemont dijo 200 años estos son 200 años de rentabilidad ha habido guerras mundiales de por medio la bolsa ha seguido subiendo ya ves que es con diferencia el activo más rentable obviamente el problema es que es volátil hay que aguantar hay caídas muy fuertes en las que te tienes que saber salir o el que vaya a 40 años vista pues tiene que aguantar esos ciclos yo recomiendo estar en los ciclos alcistas y cuando la bolsa se vuelve bajista en 2008 lo comentamos en una conferencia aquí en Madrid que el IBEX ya era bajista y que había que escapar de la bolsa porque en 2008 todas las bolsas del mundo dieron 20 y ahora están alcistas desde hace años la bolsa americana cayó un año y lleva 8 subiendo cayó un año y lleva 8 ya subiendo vale en la bolsa se pasa mucho más mucho más tiempo subiendo que bajando ¿cuál es el problema? que cuando baja baja muy rápido pues tenéis que analizar los gráficos aprender una metodología intentaré en el próximo seminario del viernes 3 hablar más de valores y vamos a ver métodos de inversión figuras chartistas etcétera etcétera pero el análisis técnico nos proporciona las herramientas para saber seguir una tendencia saber si la tendencia es alcista y hay mínimos y máximos crecientes o la tendencia es bajista otro problema muy habitual esto me lo encuentro siempre en Twitter David pero no puedes subir más el Dow Jones decían en el 2011 lo siguen diciendo ahora la tendencia suele durar mucho más de lo que el inversor medio cree estos son los grandes mercados alcistas de los últimos 60 o 70 años hubo mercados alcistas más grandes antes de los últimos 60 años estos son los más largos como veis el que hay ahora ya le llega desde 2009 desde marzo del 2009 que se marcaron mínimos el SP además hizo mínimos en el número de la bestia en 666 y a partir de ahí no paró de subir lleva subiendo 102 meses y una rentabilidad de un 282% está actualizado desde el día 15 de octubre creo o sea ya es más de un 282 debe andar ya en 290 casi ¿es el más largo en meses? no de los últimos 60 años aquí hay uno de 115 ¿es el más largo en rentabilidad con un 282? no aquí hay uno de un 417 es decir estamos en un mercado alcista largo maduro de los más rentables de la historia pero ha habido subidas todavía mayores pero no podría seguir subiendo e incluso aunque fuera hoy el récord siempre se puede ir a más no sé si habéis leído a alguien a Taleb a Nacín Taleb en Antifrágil o en su libro de Cisnes Negros y él dice que hay el problema del tonto ¿no? el tonto que cuando ve un árbol dice es el árbol más grande que he visto pero que haya sido el más grande que he visto no es que sea el más grande que existe ¿se entiende? el dilema del tonto y el árbol que cree que es el más el árbol más grande porque es el más grande que vio él pero puede haber otro más grande entonces este es el mercado alcista el de 2,417 el más grande hasta ahora pero igual antes de ese era otro ¿se entiende? ahora podría venir uno de un 600 entonces no pongáis puertas al campo y seguís la tendencia pero siempre con perspectiva amplia las tendencias suelen ir mucho más allá de lo que el inversor cree y termino con 5 de mis favoritas citas de las que tenéis que aprender mucho y aplicarlas en el mercado no es leerlas es aplicarlas ¿vale? si no es capaz de tomar una pequeña pérdida antes o después se enfrentará a la madre de todas las pérdidas el que no ejecutó el stop perdiendo un 5% un popular o un 10 pues no sabe lo que le pasó Peter Lynch uno de los grandes de los que os hable antes tres récords impresionante durante 13 años en su fondo Magellan logró un 30% de rentabilidad media más que de Warren Buffett pero durante menos tiempo los inversores han perdido esta me encanta y es una realidad y lo escribió hace 20 años lo cual es que se puede aplicar al día de hoy los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticiparlas que lo que han perdido en las propias correcciones ¿cuánto dinero habrán perdido los que llevan buscando techos en Estados Unidos en los últimos 7 años? ya estarán fuera ¿no? el mercado te paga por ser disciplinado es una rama el mercado te devuelve dinero en cuanto tú seas capaz de ser disciplinado y otra muy importante es raro que un sistema sea ganador sin cumplir esta premisa tu mayor pérdida no puede ser superior a tu mayor ganancia nosotros nos han saltado stops este año de pérdidas en valores un menos 5 un menos 7 un menos 8 un menos 10 pero sabéis que hemos cerrado posiciones con un más 51 un más 70 un más 80 este año ¿veis que eso es un método que es ganador? cuando pierdes pierdes un 10 y cuando ganas ganas un 60 es real la rentabilidad que han tenido clientes nuestros muchos ¿veis que eso es un método ganador el que corta pérdidas y deja correr beneficio? ¿qué pensáis? y el que cuando gana gana un 5 y cuando pierde pierde un 80 ese es ganador ya sabéis lo que tenéis que hacer Warren Buffett aquí venís de poneros hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos y ser miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia como se explicaba antes con las portadas de pánico ¿quién compra en pánico? si los inversores particulares están nerviosos y venden ¿quién demonios frena la caída y hace que el mercado se dé la vuelta? los inversores institucionales los profesionales los que saben que en momentos de pánico el mercado está cerca de hacer un suelo yo no me anticipo pero hay valores inversores valores que lo que hacen es detectar que ahí el mercado ya está barato y empiezan a comprar y provocan que el mercado haga un suelo y se empiece a llegar a la alta el analista técnico empezará a comprar cuando la tendencia empiece el analista técnico nunca compraremos nunca ganaremos el primer euro y el último esto lo entendéis si tú sigues tendencia pues la bolsa americana lleva 8 años subiendo no has cogido los primeros 4 meses y no vas a coger los últimos 4 pero bueno si coges 7 años de tendencia crees que queréis ganar algo de dinero duplicaréis o duplicaréis o duplicaréis dependiendo en qué acción lo está duplicando muchos valores en Wall Street y muchos se han multiplicado por 10 estos últimos 8 años por 10 1000% y está el gran Jess Livermore más desconocido que Warren Buffett pero digamos que Warren Buffett es uno de los grandes del value investing este fue uno de los grandes del análisis técnico en el siglo XX Warren Buffett estaba estaba naciendo y este señor había logrado ser el hombre más rico del planeta durante algún tiempo ganó mucho dinero con el mercado alcista y ganó mucho dinero con el crack del 29 tanto fue así que le pidieron ayuda el estado americano le pidió ayuda algo parecido a lo que pasó con Warren Buffett que en 2008 le pidieron ayuda para que frenara la sangría en los bancos e invirtió en varios bancos americanos pues pasó algo parecido con Jess Livermore pero hace más de un siglo le dijeron por favor o hace un siglo más o menos le dijeron por favor para esta sangría los mercados los mercados nunca están equivocados las opiniones a menudo a mí me chirrían mucho los oídos y tengo me gusta ir como asistente a conferencias de colegas a gestores me gusta seguir aprendiendo me moriré aprendiendo eso es lo que considero siempre un aprendiz y pobre del día que me confíe claro también seré no tendré todos los pisos para ser un perdedor mucho ego me lo creo que me lo sé creo que me lo sé todo y ahí ya lo tengo todo para que el mercado me ponga en un sitio yo soy un eterno aprendiz y tengo muy claro que yo lo que hago es seguir al mercado yo no me considero más listo que el mercado yo no voy en contra del dinero si el dinero está comprando yo qué demonios voy a hacer vendiendo entonces decía Jess Livermore que los mercados nunca están equivocados pero las opiniones se venían ¿cuántos habéis leído estos años o escuchado? el mercado se equivoca tiene que caer ¿cómo que tiene que caer? ¿tú quién eres para decir al mercado que tiene que caer? si en el mercado estamos todos los inversores y está subiendo es que la demanda es superior los compradores superan a los que venden ¿vale? siempre he encontrado beneficioso el estudio de mis errores y yo ya diría solo una cosa y de los de los demás eso sale en gratis aprended de vuestros errores y aprended de los errores de los demás eso lo dice mucho Charlie Munger que es otro desconocido porque es el socio de Warren Buffett pero Warren Buffett se lleva todas las fotos pero es otro otro grande de la inversión y como ya me autocité antes pues mira ya me he perdido esa ría uno de los principales errores es no aceptar pérdidas y eso provoca que muchos traders se arriesguen a perder un 40 50 o 60% y en cambio cierran la posición en cuanto ganan un 3 o un 4% incumpliendo la norma de cortar pérdidas y dejar correr beneficios ¿os suena el típico trader que entra en un valor que da un 30% aguanta y cuando lo recupera y se queda pre o gana un 1% dicen vendí jaja recuperé que bueno soy o gané un 1% o sea has aguantado una caída de un 60% para ganar un 1% pero que tipo de método es esto eso es buena esperanza matemática ¿veis que con eso se va a ganar en el mercado? bueno os comento además de que me podéis seguir en los seminarios de XTB martes a las 10 y media y viernes a las 12 y media de la mañana de manera gratuita los espero ahí que hacemos seguimiento diario de los mercados y que también estaremos en Madrid en la sede de XTB el 3 de noviembre comentando oportunidades de inversión acciones sobre todo pero también índices o forex XTB va a tener muy pronto acciones todas las CFDs que tiene XTB los tendrá en acciones que a mí es algo que particularmente y para todos nuestros seguidores es una grandísima noticia una grandísima noticia así que podéis invertir perfectamente perdón perfectamente en la garganta que estamos llevando al límite podéis invertir perfectamente con XTB para medio y largo plazo ¿de acuerdo? podéis seguirnos a través de bolsageneral.es de nuestro foro gratuito y en redes sociales grupo bolsageneral de linkedin facebook de bolsageneral en mi facebook de mi canal bolsageneral estoy dando mucho la lata con la bolsa o sea al que le guste la bolsa al que no le guste la bolsa que no entre aquí porque todos los días hay mucha información en el twitter de empresa arroba bolsageneral en mi twitter personal arroba davidgalambolsa en el canal youtube davidgalán en el grupo de telegram t.me barra bolsageneral t.me barra bolsageneral y por último cualquier duda que tengáis me podéis enviar un correo a bolsageneral arroba bolsageneral.es y ya lo último para todos vosotros por estar aquí y si nunca habéis probado los servicios de bolsageneral como posibles clientes nuevos para que lo probéis gratis simplemente si enviáis un correo a este correo y ponéis xdbday3 xdbday3 solo poniendo eso este correo os daremos cuando vosotros elijáis me viene bien en noviembre me viene bien el 8 de diciembre una semana gratis al centro de trading muchas gracias por vuestra atención por llenar la sala otra vez más en el xdbday y desearos muy buen trading muchas gracias 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 gracias